¿Qué es Edwin Salas Blas? Y vamos a desarrollar este curso dentro de los ámbitos del Aula Virtual de la Universidad de San Martín de Porres. Esta cuenta con tres elementos importantes como son los chats, los foros y las videoconferencias. A través de ellas vamos a solucionar todas las dudas y problemas que ustedes puedan plantearnos. Les deseo mucho éxito y muchas gracias por participar del curso. Gracias por ver el video.